La JEP recibió un nuevo informe sobre reclutamiento forzado de menores durante el conflicto armado donde las víctimas relataron lo que vivieron. Hasta el momento ya son más de 8.000 las víctimas acreditadas de estos delitos. La JEP recibió un nuevo caso sobre reclutamiento forzado. Fue entregado por víctimas de las FARC que dicen que fueron reclutados en la antigua zona de extensión. Ellos narraron las torturas y vejámenes a los que fueron sometidos por la antigua guerrilla. Éramos forzadas a planificar y el aborto también era algo que se tenía que hacer. Ellos tenían sus médicos y sus herramientas, pero era cruel y dejó a muchas niñas marcadas. En el año 2000, estas víctimas fueron capturadas por el ejército durante la Operación Berlín, realizada en Suratá, Santander. Sin embargo, dicen que en manos de los militares también sufrieron abusos. Hubo un grupo de 17 que se entregó, pero aún así los ejecutaron. Solo una niña sobrevivió. Lo sé porque a mí me tocó ayudar a recogerlos. Hasta el momento, la JEP ha acreditado a 8.840 víctimas en el caso 007 de reclutamiento forzado y ha identificado a más de 400 presuntos responsables de esto. Para las organizaciones de derechos humanos, el reclutamiento de menores es un delito que va en aumento aún después de la firma del Acuerdo de Paz. El año pasado, en 2018, se duplicaron los registros que teníamos frente a los del 2017. Estamos hablando de alrededor de 57 casos que se presentaron de reclutamiento. Para este año, en lo que va corrido del año, hemos registrado 30 casos específicamente. O sea, en el primer semestre ya tenemos más o menos más del 50% de la cifra que encontramos el año pasado. Este reclutamiento se estaría dando en departamentos como Guajira, Norte de Santander y Arauca. ¡Suscríbete al canal!